saludos compañeros quiero mostrarles cómo efectuar una consulta y descargar todas las direcciones de correo electrónico de los estudiantes que tenemos inscritos en el curso lo que vamos a hacer es ingresar al aula virtual donde tenemos nuestros cursos seleccionamos el curso del cual queremos consultar las direcciones de correo electrónico vamos a ingresar a él y vamos a encontrar una vez dentro del curso en esta opción una que es un dibujo de una tuerca le vamos a dar clic al ingresar en la pestaña que dice estudiantes encontramos una opción que dice participantes vamos a seleccionar esa opción en este caso yo tengo 39 estudiantes en este curso la visualización de la pantalla yo puedo darle acá abajo la opción que dice mostrar la totalidad en este caso son 39 y una vez que tengo en pantalla todos los participantes me vengo a la parte superior y en la opción inicial a la parte de nombre doy check habilito el check en esta caja me va a seleccionar todos los participantes en este caso voy a eliminar solamente el profesor y en la parte inferior donde dice con los usuarios seleccionados elegir selecciono el tipo de archivo en que requiero el documento en este caso yo lo necesito en excel entonces selecciono la opción de excel y de ahí automáticamente me descarga el archivo vamos a abrir y ahí tengo todas las direcciones de correo electrónico de mis estudiantes